Hola gente como están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos En unas primeras impresiones De la instantánea de Minecraft 23W31A Si gente Estamos aquí en la Última snapshot de Minecraft Java Que ha salido El día de hoy Hoy día pues 2 de agosto Yo creía que no iba a salir snapshots Creía que iban a salir una colaboración con Find a Freddy's Porque algunos desarrolladores estaban diciendo que iba a salir una colaboración Con Find a Freddy's Pero no fue así La verdad es que no tenían planes Para sacar este snapshot Pero dice que este snapshot Está lanzando la primera instantánea para Minecraft 1.20.2 Y me sorprende Porque de verdad que hay cambios Relativamente buenos Diego, ¿qué quieres decir Relativamente buenos? Pues ya verán Vamos a leer por aquí que dice Esta instantánea trae cambios en la generación del mineral de diamante La capacidad de inundar las barreras Y un cambio en el curado de los aldeanos También trae un nuevo alternador experimental Que actualiza el comercio de los aldeanos Sobre el cual estamos ansiosos por escuchar sus comentarios Hubieron nerfeos Hubieron cosas buenas Otras cosas que no eran necesarias Con los aldeanos Que ya verán que son Además de una gran cantidad de correcciones De errores Que vas a encontrar en una cantidad De las características técnicas Y cambios en esta instantánea Incluidos los nuevos comandos Macros Y bueno, yo no soy técnico Así que feliz minería Nuevas características experimentales En Minecraft 23W31A Vamos allá Bueno, aquí dice que Reequilibrio de comercial con los aldeanos ¿Qué hicieron aquí? Que bueno, que hicieron como un nerfeo Y equilibraron las cosas de los encantamientos Ya que como que conseguíamos diamantes muy fácil Bueno, en fin Vamos allá Dice así Esa instantánea presentará un nuevo cambio De funciones experimental Que actualiza los oficios Del comerciante errante Y el bibliotecario ¿Quién es el comerciante errante? Pues el peruano Este que ven aquí Este señorcito Y de los aldeanos también Así que ya veremos Cuáles son esos cambios Que son los siguientes Dice que ¿Es aquí verdad? Sí No sé Bueno, que El debe activar esta función Experimental en sus mundos ¿Ok? Dice ¿Cómo se trata de un experimento? Bueno, aquí Cambios en el bibliotecario El bibliotecario es el aldeano Que te da libros encantados Dice Antes de estos cambios Los adores podían obtener Cualquier encantamiento De aldea En cualquier bibliotecario ¿Qué quiere decir esto? Que antes Podíamos ir a cualquier tipo De aldeano Y darle una mesa De biblioteca Bueno, no me acuerdo Cómo se llama esa mesa Pero sé que le daban una mesa Para encantar los libros Y para encantar esos libros Dice que un bibliotecario novato Podría vender el mejor encantamiento Y el juego ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estabas Con esa nueva mesa Que no me acuerdo el nombre Y cambiabas y quitabas Te podías dar Cuando eras novato Reparación Protección 4 Mending Protección contra proyectiles Filo 5 Pero ya no es así Ahora tendrán Que llegar a su nivel Leyenda Para encontrar el encantamiento ¿Qué quiere decir? Que Lo equilibraron Es decir Que nerfearon A los aldeanos Ahora leo por aquí Dice Para algunos jugadores Se sintió demasiado aleatorio E hizo que el comercio Se situara abrumado Con una comparación Con el uso De la tal de encantamientos O la búsqueda De libros encantados En la estructura Con la nueva regla Los bibliotecarios De diferentes biomas Diferentes biomas Venden diferentes encantamientos Esto los pone más divertidos Y más difícil de conseguir Y cada bioma de aldea Tiene un nuevo encantamiento Y solo Que solo venden Los maestros Su último nivel Los maestros bibliotecarios Los jugadores Tendrán que trabajar Para obtener Los mejores intercambios En lugar de Confiar En el azar Esperemos que esto Haga el intercambio De bibliotecas Que sea más interesante Y hábil Y al mismo tiempo Que revela Y una pista Sobre la agua Bueno aquí dice Normal books No sé que Bueno no puedo Aquí dice Normales libros Lo cual dice Que en los del desierto Los bibliotecarios Del desierto Te pueden dar Eficiencia 3 El libro especial Puede darte también Fire Protection Thor No sé que es Thor Creo que son Espinas E Infinity Los de la jungla Te puede dar El mejor encantamiento Que te pueden dar Es un Breaking 2 Con Y otros libros normales Te puede dar Fear Falling Caída de Pluma Protección contra proyectiles Y Power En Plains Te puede dar Protección 3 La mejor encantamiento Punch Para el arco Smite Y Bane of Arthropods Que son Para las arañas En Sabana Te puede dar Mejor encantamiento Charnes 3 Snowback No sé que es Videncurs Y Sin Edgy No me acuerdo que es Seal Touch El mejor encantamiento En Snow No sé que bioma es ese El Snow Te puede dar Aqua Infinity Looting Y Force Walker En Swan No sé que es Swan y Taiga Te pueden dar Mending Death Strider Respiración Y no sé que los otros Fortuna 2 En Biomas de Taiga Esto va a costar bastante Para la gente Fire Aspect Blast Protection Procedo contra el Fuego Y Flame Ok Y Flame También que los eroticarios De diferentes biomas Ahora venden En diferentes libros Encantados Cada bioma de la aldea Tiene un nuevo encantamiento Especial Que solo está disponible Para los maestros eroticarios Con XP completa Esto significa Que los adores Deben visitar Los 7 biomas De la aldea Para obtener El conjunto completo De los encantamientos Más difícil ahora Hay 2 biomas De aldeas secretas Donde las aldeas No generan Que son Eh No me acuerdo Si son El de Un jugador debe construir Estas aldeas Para acceder a sus intercambios Se han eliminado Algunos encantamientos Del comercio De las aldeas Y se ven encontrar De otra forma Cambios Del comercio Enterrante Algunos jugadores Sintieron Que el comerciante Tenía precios injustos Y no vendía Muchos artículos útiles Vendía artículos inútiles Que es verdad Hemos bajado Sus precios Añadido más operaciones Y aumentado Las cantidades disponibles De guardering Trader Para Ahora puedes Tradiar también Y comprar artículos útiles Con los jugadores Por lo posible De ayudarlos No, no, no Los artículos son Water bottle Botella de agua Un cubo Leche No sé qué es eso Fermente de spider Ojo de araña Experimentado No sé Ojo de araña No, eso era Corazón de araña No me acuerdo Que era Parte de la araña esa Fermentado Para hacer pociones Patata podrida Y high bell No sé qué es lo demás Bueno, también dice Que por todo eso Que acabo de leer Por De uno A tres esmeraldas O sea, está útil También nos pueden dar Un pico de De hierro Y Una poción de misilidad No lo veo muy bien Pero bueno Está ahí Está bien ahí Está ahí Por si llega Cambios Bueno, también dijeron Que Este Ahora solamente Puedes hacer algo Cuando encuentras un zombie Un zombie aldeano Sabíamos que podíamos Ponerlo otra vez En forma humana ¿No? Pues ya ahora Te va a dar Los mejores precios Una sola vez Si vuelves a convertir Ese mismo aldeano Que Lo Convertiste en humano Y después lo volviste a convertir En zombie No sé si me explico bien Pues bueno Aquí dice Curar a un zombie villager Ahora solo ofrece Un gran descuentro La primera vez Luego de eso No va a haber más descuento Ya no hay descuento De bonificación Por Reinfectar y curar Al mismo aldeano Varias veces Eso era Lo volvieron otra vez A anunciar Algo que Si era un bug Y si daba bastantes Cosas También distribuyeron El mineral de diamante Que la verdad es que dice Que El mineral se encuentra En las partes más profundas Del mundo Y nuestro objetivo Es hacer que sea más Gráficamente Extrar diamantes En las capas De deep slate Queremos un comentario Sobre esta prueba Y bueno Más cambios técnicos Historia de comando Etcétera 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 Y bueno Gente Hasta aquí el video de hoy Recuerden Que me pueden dejar su like Suscribirse a este canal Que estoy siendo short Casi todos los días Estoy a tope A tope A tope A tope El domingo Si Dios quiere Voy a subir un video De filtraciones Y noticias De Minecraft Nada más que decir Gente Esto fue la snapshot 23 W 31A Creo que era Vamos a ver 31A Recuerden que este paquete Lo pueden Lo pueden Buscar Por cualquier tipo De Bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado La verdad es que No se ha hecho videos Hace tiempo Y bueno Me puse a hacer videos Con el móvil Ya que Es más sencillo Hacerlo aquí Nada más que decir Nos vemos Hasta el próximo video Chao chao